paz de cristo de la bendiga nosotros somos alegría y en ahí y una vez más estamos haciendo un vídeo más para la honra y gloria de dios claro y en este vídeo vamos a entonar una alabanza que nos pidieron también que entonáramos que se llama la iglesia el cuerpo de cristo y vamos a entonar para la honra y gloria de dios y antes que nada los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones y seleccionen todas para que les pueda llegar una notificación cada vez que nosotros subamos un nuevo vídeo porque estamos subiendo vídeo cada sábado así es que vamos a empezar con este vídeo en el nombre de cristo somos un cuerpo en cristo con diferente voz diáconos y ministros y la congregación y si en acuerdo vamos crece la caridad solo no nos quedábamos dios nos ayudará todos en un amados todos en comunión siendo regocijados por esta salvación en este cuerpo se halla esta repartición unos son sanidades otros exhortación a otros dones de lenguas otros interpretación a otros la profecía a otros el doctrina todos en un amados todos en comunión siendo regocijados por esta salvación aunque este cuerpo tiene miembros en distinción pero todos juntos con diferente acción uno se ayuda al otro para poder obrar para que uno y otro se pueda evangelizar este conjunto en cristo tiene alimentación él es el gran obispo de la congregación él es el arquitecto que vida al hombre da luego le llama hijo por toda la eternidad cristo es la cabeza él es el buen pastor él vino la promesa cristo el redentor de toda esta iglesia que sirve con verdad que ha amado su palabra y hoy goza de libertad somos un solo cuerpo en el señor jesús conforme al mundo muertos viviendo en su luz somos participantes de la resurrección y entraremos triunfantes cantándole a cristo el cielo todos en un amados todos en comunión siendo regocijados por esta salvación cantando pues aquí terminamos un video más de los cantos del ignario y pues nos vemos muy pronto el siguiente sábado con todo el favor de Dios con un video más y como decimos si alguien quiere que cantemos alguno de los cantos del ignario no lo puede poner en los comentarios si no lo sabemos lo cantamos y si no pues también trataremos de buscar la tonada como ya tenemos por ahí tres cantos que nos han pedido y que no nos lo sabemos hasta el momento pero esperemos que pronto puedan quedar que les bendiga y Dios los va que les bendiga bye bye